El siglo XXI es hoy. Episodio grabado el lunes 7 de octubre de 2013. Hoy es el día en el que comienza el Campus Party Colombia. Una actividad que reúne a un montón de gamers. Se calcula que van a ser 4000 geeks reunidos en Medellín, en el centro de convenciones de Plaza Mayor. No sé si recuerdan, para los que siguen habitualmente este podcast, el siglo XXI es hoy. Ya hablé de ese centro de convenciones. Estuve allá cubriendo, participando en un evento del Festival Altavoz. También allí al lado fue el concierto de Adam Parsons Live Project en Medellín, con la Filarmónica de Medellín. Estuve hablando de eso en aquel momento y bueno, pues esta semana está el Campus Party Colombia. Un gran, gran, gran evento que había sido el radio que tienen en el puestito de jugo de naranja en el parque. Continúo. Bueno, pues es un gran evento el Campus Party. Genial para todos los que estén en Medellín. Dense una pasada por allá. Aprovechen las conferencias. Y para los que les gustan los juegos, pues es el sitio ideal para gamers, para jugar y para aprender sobre juegos y muchísimas cosas más. ¿Qué más les quiero decir? Ah, bueno, lo único que me parece un poquito triste del Campus Party Colombia es que no aceptaron mi propuesta de tener un espacio para el podcasting. parecería ser que no es lo suficientemente atractivo para ellos todavía el podcasting. O que simplemente ya estaba la programación armada, preparada y lista. Pero no importa. Si hay alguien con la capacidad y la posibilidad de emitir podcasting desde el Campus Party, pues sería genial. Me encantaría oírlo. ¿Cómo? Me encantaría haber oído también las galas del J-Pod en Madrid. Haberlas oído por algún podcast. No tengo ubicado a ninguno. Ninguno oficial de ellos. Pues es decir, el podcast de J-Pod. No he visto una transmisión de las galas. Y bueno, pues sería muy bonito, ¿no? Es decir, imagínense. Imagínense los Goya sin gala transmitida por televisión. O qué sé yo. O los Gardel. O los Emmy que comentamos hace poco. Pues bueno, eso debería estar transmitido. Y es posible que esté por allí, en algún canal de YouTube o algo así. Y yo no lo sepa. Así que por favor, si ustedes lo saben, me cuentan. ¿Son transmitidas las galas del J-Pod? ¿Hay algún streaming para ver y participar en el Campus Party Colombia? Cuéntenme, por favor. Soy Félix, en Twitter, arroba locutorco. Un abrazo a todos. Eso es todo lo que les tenía por contar hoy. Les recomiendo, si no han oído mi episodio de ayer, es un episodio muy, muy bonito, por la participación del poeta Juan Manuel Roca. Ganador del premio Casa de las Américas. Y del Casa de América también. Me causa curiosidad que haya dos premios. Uno en plural y uno en singular. Y muchos otros premios. Vale, eso es todo por hoy. Voy a despedirme. Tengo que marcar el código en mi teléfono para terminar la grabación. Así es que pues, nada. Esto fue todo por hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. El Simplomente Luna es hoy. ¡Gracias por ver el video!